Bueno pues familia, seguimos, seguimos hacia adelante y queremos decirles de buen plan Recuerda algún tema que desees escuchar, que desees bailar con toda confianza Puedes pasar y solicitarles, estaremos tratando de complacerte hoy Hoy estamos celebrando el décimo quinto, quinto aniversario de la señorita Santi Más adelantido ya viene lo que ha preparado para todos ustedes Santi y su corte de honor Así es que los vamos a invitar a bailar otro de los temas ricos, sabrosos A la manera y al estilo de Sonido Super Charly Venga, vamos al ritmo de cumbia, cumbia, cumbia y más cumbia, órale Si es que es sangre más cumbia, recuerdas, esta es la cumbia de las iglesias Vamos agarrando parejitas, vamos a bailar Vamos al centro de la pista, vamos agarrando pareja Porque hoy el que bailó, bailó y el que no con las ganas se quedó Colombia, Colombia, Colombia Oye ¿Me acuerdas? ¿Te acuerdas? Super Charly Super Charly Forza Venga, para toda mi gente bailadora, yo que bonito, que bonito ¡Qué bonitos los bonitos! ¡Oye los cuerdos! ¡Oye los cuerdos! ¡Qué suelen, qué suelen, qué suelen! ¡El sonido de SuperCharlie es mejor que la sorpresa! Oye, la copia de las iglesias, salgo del chavo y pa' mí Oye, ves que loca 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 Oye, ves que loca